¿Por qué la fiesta del Señor en el tablo de los días litúrgicos es más importante de un domingo en tiempo ordinario? Entonces, nosotros celebramos hoy la Fiesta de la Transfiguración. En esta fiesta nosotros escuchamos una consolación. La palabra por la acción del Santo Espíritu de ayudarnos en los momentos de miedo o tiempos de dificultad, la experiencia de la presencia de Dios en esos tiempos. Nosotros digamos en la tradición católica, especialmente en la tradición mística, como consolación. Y este es un tipo de experiencia. En la primera lectura nosotros escuchamos en el libro de Daniel el punto de vista de la gente en Babilonia. En el libro de Daniel nosotros escuchamos el perspectivo de la gente en exilio. Un pueblo en exilio, un país extrañero afuera de Israel, sin su rey, sin su templo, sin sus tradiciones, sin su tierra. Y ellos tienen la pregunta, ¿cómo nosotros vivimos en este lugar strano, con los paganos, en un territorio cual es contrario de nuestras decisiones y experiencias de Dios? Y el libro de Daniel explicaba cuál es la acción de Dios durante ese tiempo. En facto, la visión de Daniel que nosotros escuchamos en la primera lectura es parte de esta misma consolación a la gente en exilio. Daniel hace esta visión que explicaba cuál es la acción de Dios por ellos. Que el exilio y los problemas de tinieblas, la obscuridad no es fin, porque la justicia y el reino de Dios eventualmente conquistará estos problemas. En facto, se lea el libro de Apocalipsis, nosotros escuchamos muchas cosas similares, especialmente cuando nosotros comencemos más o menos el libro 12. Nosotros también escuchamos el fin del mundo, nosotros también escuchamos de la curia, el corto, el libro, el libro de la vida con los nombres de los justos. Mismo en Daniel y también en Apocalipsis, y en facto se guarda, se vea el icono de Cristo cuando entra a la iglesia, se vista un libro, cual es el libro de la vida. Que abre el libro al fin del tiempo y los nombres de los justos son escribiendo en el libro. Entonces, esto es el punto de la profeta, que en el libro de Dios, Dios recuerda los nombres de los justos. Entonces, la realidad de la obscuridad, la realidad del exilio, la realidad de los problemas actuales son reales, pero no es el fin. Es importante, nosotros realizamos esta misma realidad con el evangelio, nosotros escuchamos hoy. Es el capítulo 17 de San Mateo. Entonces, claro que sí, Jesús no ya llegué a Jerusalén. Nosotros escuchamos esto porque nosotros sabemos muy bien, este es el tiempo de transmovimiento. Cuando Jesús va a Galilea y Jerusalén, todos nosotros son monocatólicos, recuerda cuál es el resultado. Jesús entra en Jerusalén, pero en oposición y eventualmente la pasión y la muerte de Cristo y la resurrección. El evangelio es muy claro que esto es antes de esas cosas porque diga Jesús, no le hablan a nadie de lo que acaban de ver hasta el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces, claramente es antes de la resurrección. Pero este evento es de ayuda a los discípulos porque en ese momento del evangelio ya comenzaron los problemas, el chisme y la obsesión a Cristo, cual es eventualmente la cruz y la muerte. Pero antes de esas acciones, Dios envía esta visión de ayuda a los discípulos y también nosotros de comprender que esta muerte no es el fin. La oposición de Cristo no es el fin. Los problemas son reales. Los obstáculos son reales. La obscuridad y el miedo es la realidad, frecuentemente también en nuestra vida. La consolación de esta visión es de ayudar a los discípulos de continuar en su programa con Cristo y continuar a través y en la dirección de Jerusalén con Cristo. Nosotros escuchamos que este momento es importante y Dios envía dos figuras de la tradición de Israel de ayuda a los discípulos a realizar el punto de la visión. Los discípulos vean Moisés y Elías. Esas dos figuras muy importantes en la historia religiosa de Israel. Nosotros recordamos, claro que sí, Moisés va a la gente afuera de Egipto y acompañándolos a la tierra de la promesa. Nosotros recordamos en Éxodo, Moisés va a Egipto y prende a la gente afuera de la esclavitud y con Moisés, la comunidad recibe los mandamientos, el Torah, la ley de Dios, un modo de vivir como una comunidad santa. También nosotros pudimos leer en los libros de los reyes la profeta Elías, el primer profeta clásico. Él es el primer profeta en el tiempo clásico de llamar a la gente a regresar al covenento. Abba, Abba, tenga la confianza en Dios de continuar y soportar los sacerdotes y los creyentes porque Elías vive en un tiempo de dificultad cuando los poderes poderosos afuera de Israel eran grandes y la persecución a Israel era una realidad. Y los discípulos comprenden quién son esas personas porque son importantes en su historia. Ellos saben muy bien quién es Moisés, saben muy bien quién es Elías. Ellos saben su ministerio, su ayuda a la gente de Israel y las promesas de ellos. Entonces pueden comprender que en Cristo la ley y la profeta recibe la plenitud de Dios y la plenitud de las promesas de Dios es en la persona de Jesucristo. Entonces, en esta visión, ellos pueden comprender que Dios da su asigilio, da su acción bondadosa en Cristo, y ellos pueden comprender porque es su tradición, su historia, su religión. Y pueden realizar que la ley de Dios recibe la plenitud en Cristo. Las promesas de los profetas son actualidad en Cristo. Y ellos reciben este momento de Cristo y eventualmente a su pasión y su muerte y al fin de la resurrección. Frecuentemente nosotros tenemos una tentación de pensar que San Pedro quiere remanar allá en la montaña. Pero no es verdad. Diga, escucha muy atentivamente que diga el Evangelio. Se diga, Pedro, si quieres voy a levantar en ese lugar tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y la tercera para Elias. ¿Cuántos nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra choza, piensa, ¿cuándo de ustedes, en un tiempo o otro, dormiran en la choza? ¿A quién acampar? ¿Unos, pocos? ¿A quién no? ¿Quién quiere remanar por años después de años en una choza? Nadie con buen senso. Claro que sí, no diga edificar una casa. Diga, levantar una choza. Es una acción temporánea. Si nosotros recordamos en el libro de Éxodo, también es una choza que es la casa de Dios que acompaña a los durante el tiempo en el desierto. En Éxodo, Dios diga a Moisés, se levanta una choza de encuentro. Y este es un símbolo de mi presencia con la gente. Y cuando la nube es en la choza, la gente de Israel saben que Dios es presente. En todo el éxodo, nosotros escuchamos esto. Y San Pedro, recuerda esto muy bien. Entonces, diga, sí, Señor, nosotros continuamos a la promesa, a la tierra promesa, al reino promesa, a la plenitud de la promesa de Dios. San Pedro comprende esto muy bien. Por eso, si diga, nosotros continuamos este viaje. Entonces, una choza de indicar la presencia de la ley, de la profeta y de Cristo. Pero la voz del Dios diga, ese es mi hijo amado, al que miro con cariño, y al han de escuchar. Los discípulos no quieren continuar al calvario, no quieren continuar a la pasión. Ellos prefieren un otro strada, un otro modo de arribar a las promesas y a la tierra promesa. Entonces, nosotros sabemos, no es posible, nosotros debemos confrontar la cruz, debemos confrontar la pasión, debemos confrontar la realidad de la muerte de Cristo a entrar al reino de Dios, a entrar a la resurrección. Entonces, cuando ellos escúchalo, ellos tienen miedo de la continuación. Pero es en este momento, Jesús también dígalos, levántense y no teman. Cuando nosotros tenemos la realidad de obscuridad o problemas, cuando nosotros tenemos miedo o obstáculo en nuestra vida cristiana, esta es una consolación por nosotros también. La misma visión por los opostos es para nosotros también. La consolación por Pedro, Santiago y Juan es por nosotros. ¿Por qué nosotros debemos confrontar la realidad del miedo, de obstáculo, de confusión y de obscuridad espiritual? Esas son cosas reales en nuestra vida. Entonces, Dios envía esta consolación por nosotros realizar que esos momentos no es el fin. El fin es la promesa de Dios. El fin es la resurrección. La mitad no es la muerte. Es la resurrección por Cristo y también por nosotros. Durante este tiempo, nosotros movimos poco a poco en la dirección de la Festa Cristo Rey, simbólicamente el fin del tiempo. Pero en este tiempo, nosotros también escuchamos de la oposición contra Cristo, los problemas de los discípulos y la pasión y la muerte de Cristo. Y cuando nosotros escuchamos estas cosas, debemos recordar este momento del Evangelio. eso es una consolación y una promesa por nosotros, mismo con los discípulos. Entonces, podemos realizar que Dios llámanos y díganos en nuestra obscuridad, en nuestra miedo, en nuestras dificultades. Cristo, diga a nosotros, levántate y no teman miedo. Levántense y no tengan miedo. Es por nosotros, mismo por los apóstoles. ¿Por qué nosotros realizamos el fin? ¿Cuál es la resurrección? Nosotros realizamos el fin ¿Cuál es la promesa de Dios? Pero debemos continuar en nuestra dirección a Jerusalén. Debemos continuar nuestra vida cristiana. Y poco a poco, acepta más y más la consolación de Dios y la promesa de Dios que envíanos a ayudarnos arribará al reino de Dios.